Otra reposición que va a tomar Peñarol lateralmente, va a devolver por punta izquierda Juan Manuel Ramos, 36 minutos, Ramos para Zepelini, toca hacia atrás en forma baja, ubicó para Elizalde, cachetazo corto para el Cachila, prepara el Cachila Arias, busca el toque corto, dio para el player Canovio, displicente para enviar a Gargano, perdió la pelota, le vuelve a rescatar Matías Aguirre que dejó la punta derecha, se fue por el medio, ubicó para Zepelini, ahora ataca Peñarol por zona izquierda, le dejaron para Juan Manuel Ramos, centro para la posición de Ventancourt, tomó el control de pelota, fue para Gargano, Gargano para Alejocruz, va al centro para Viatris, le robó el balón, tomó Canovio, tiró, la pelota dio Nargachá, se elevó, conjura el toque, Viatris fue para la posición de Aguirre Garay, el centro, despejó el jugador Barbosa, cabezazo que nuevamente coloca Peñarol al avance Aguirre Garay, Aguirre Garay para Zepelini, otro centro, fue para Ventancourt, rebotó, la clarifica sacando la Fénix para Stoyanov, 37 minutos, en un ratito voy con Velasco, va al toque por la punta, fue para Camilo Núñez, echó a correr al marcador por ese sector, Luciano Puente llega contra la pelota, busca el centro, Jopi de Nacho Pereira, está en el vértice del área con el Indio Fernández, va al centro, para Nacho Pereira, dominó, tiró, dio en el palo, rebote, está, salvo el arquero, vio otra vez, gol, gol, vega, gol, gol, de Fénix Gonzalo Vega, la pelota que no quería entrar, tiró Nacho Pereira, dio en el caño, volvió a tomar, tiró, dio en el pie de Volpi, quedó Boyandi, vega, anota la apertura, sorpresa y estupor en el capurro, Fénix uno, Peñarol cero, vega, autor del tanto para el equipo de Paya. Y está bien el gol, lo merecía Fénix, porque tácticamente fue superior a Peñarol, decepcionante actuación de Peñarol, espantosa la defensa, que tardó horas en sacar la pelota, una serie de rebotes consecutivos, no terminaba nadie de ganar el duelo, Fénix saca provecho de un espantoso trabajo de Peñarol, la pelota dio en el palo, Volpi no reacciona, Fénix gana bien, mereció salir adelante. En el segundo tiempo el ingreso de Vega, Fénix fue más que Peñarol porque atacó, porque complicó a la defensa, y el número 18 trajo el gol para el cambio.